Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción y bueno, porque como sabemos ahora se paga un millón de euros por esta unidad del Ford GT de 2018 que tiene apenas solamente mil kilómetros recorridos bueno, precisamente es una unidad de ese mismo año que ha batido un récord convirtiéndose en la máquina de este modelo más cara del mundo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la entidad automotriz del óvalo estableció un contrato especial para todas aquellas personas que decidieron comprar una de las primeras unidades del Ford GT de manera que los dueños no podían vender su preciada máquina hasta que pasaran 24 meses bueno, como sabemos ya se acabó este periodo y algunas de estas máquinas deportivas ya cambiaron de propietarios siendo el más destacado, todos ellos, una unidad del año 2018 que ha batido un récord en una subasta de la empresa Barrett Jackson precisamente en Scottsdale, en el estado estadounidense de Arizona la llamada Fall Auction 2020 que se celebró recientemente tenía el foco de atención puesto sobre una unidad del Ford GT del año 2018 que está pintada con color shadow black con sutiles rayas de carreras precisamente atravesando la carrocería este ejemplar también estaba sustentado sobre unas llantas que tienen 20 pulgadas envueltas con neumáticos Michelin Pilot Sport Cap 2 y los discos de freno carbocerámicos están acompañados por unas pinzas rojas bastante llamativas firmadas por la compañía Brembo en la sección interior esta máquina del óvalo azul presume de unos asientos hechos con fibra carbono marcas parco y cinturones de seguridad de competición de 6 puntos bueno, como era de esperar, el valor se disparó de manera inmediata tan pronto como los asistentes que han empezado a realizar ofertas por esta máquina finalmente, alguno de los compradores decidió nada menos que pagar 1,21 millones de dólares algo así como 143 millones de pesos chilenos convirtiéndose en el Ford GT más caro del mundo bueno, esto es aproximadamente el doble del precio de venta que se había estipulado en un principio dado que la reducida cantidad de unidades fabricadas y es que esta misma máquina en particular tiene apenas registrado 1,372 kilómetros en sudómetro es bastante probable que la oferta ganadora represente el precio de referencia para una máquina que tiene poco uso bueno, además el dueño anterior también incluyó algunos elementos bastante interesantes para el postor ganador porque este vehículo deportivo de la entidad del Ovalo Azul posee el kit de pedido GT original que posee también butaca de transporte cubierta en el volante, manual del propietario, batería auxiliar con caja original herramientas, tuerca de seguridad y una funda para este automóvil entre otras cosas además, esta máquina incluso viene con una garantía transferible de la compañía Ford que es válida hasta abril del próximo año, es decir, 2021 debajo de su capó está su bloque EcoBoost tipo V6 que tiene como capacidad 3,5 litros y tiene como potencia 655 caballos y como par máximo tiene 750 nm y este mismo motor está conectado con una caja de transmisión de tipo automática de 7 marchas que envía toda la energía transmitida hacia el tren posterior este vehículo es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora menos de 3 segundos y su velocidad máxima y tiene como velocidad máxima 347 km por hora y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao